... Sleaze Rock, Boogie Sureño, en definitiva Rock and Roll son las señas de identidad sonoras de Diamond Dogs, el último gran acontecimiento del rock sueco. Formado por miembros de bandas locales como Hillacopters o Wilmer X, Diamond Dogs visitan nuestro país para presentar su potente primer álbum, As Your Green Turned Brown. Hoy les tenemos con nosotros en una nueva edición de los conciertos de Radio 3, con vosotros Diamond Dogs. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Lo cual hace de esta formación un supergrupo de rock'n'roll europeo. Surgen en el 2000 y editan un EP, Armand the Believers, que se convierte en el prólogo de Ashur Green, Tom Brown, su primer álbum.